bienvenidos al contenido este contenido está hoy este contenido está está rosa fucsia rosa rosa fucsia no al tordo rosado no es la puerta rosada tú ha ido al conde pero tú yo sé que ha ido todo esos sitios no él llegó a la jaula él llegó a la puerta rosada la escucha a la puerta rosada no a la jaula tú ha ido que eso está bien tú ha ido el torno rojo no una virtud de por ahí eso son esas aplicaciones yo no sé por qué que los tigres en la calle viven nada más enamorándose de que ven una mujer de con el pelo largo por la cintura que la bendiga una cinturita y la vendí que diablo qué buena de esa tipa no se toma ni siquiera un segundo para mirar en la mano y esta parte aquí del cuello una pregunta todos ustedes del panel uno por uno quiero que me la repone hoy está hoy está gioconda gioconda con el pelo qué significa qué es lo primero que tú le miras a una mujer dime ya el culo el culo también mariachi la cara no pero o sea tiene que dime una facción que tú busco rostro yo la acepto yo la acepto que me de un permiso y te cae yo espérate yo la acepto yo la acepto rostro sin teta porque tienen que tener culo ahora dice que tienen una teta bonita pero no tienen culo se pueden abrigar tiene que ser linda y culo y hay dos tipos enfermos esos dos tipos enfermos porque porque me gusta a las mujeres con con x y x bueno a las mujeres yo le miro todo porque yo la miro de pies a la cabeza que por cierto pero de vi el otro día en el bloque que yo no viene que tú dijiste que tú tenías dos hijas de la verdad al público porque tú no quisiste decir cuando están diciendo que tus hijas eran biológicas son como tus hijas como tus son como mis hijas pero no son tus hijas pero no son tus hijas pero no son sus hijas por eso fue el malentendido ya y lo mochamos ahí ya y como que te gustan las mujeres las mujeres me gustan de pies a la cabeza como sea como ser el ser más perfecto de la creación eso es admiración estamos hablando estamos hablando estamos hablando físicamente cuando una persona way para que no me hagan lado de la perversa cuando tú lo ves físicamente cuando tú lo ves físicamente tú dices wow que ese no más bello cual que rostro que sonrisa así que es pelo guau que fuyín así yo creo que la cosa yo creo que él tengo otra vía no 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 pero vamos a dejarlo tú ves no pero ahí tú ves deja la ñoñería deja la ñoñería el pelo los senos me encantan pero primero el pelo primero la banana el pelo y yo me pongo como se pone me dice yo nunca lo he negado que me gustan los guineos el platanal yo nunca lo he negado que me gustan los guineos entonces entonces melvin melvin tú 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 has sentido atracción debiándolo un poquito de nuevo de nuevo tú has tenido atracción así que guau me gusta ella no mira y no piensa no 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 es que es que melvin melvin eso es eso es una pregunta fácil y sencilla tú no tienes que decir que decir que déjame recordarme han habido mujeres que me gustan ahora es la misma pregunta que el tema en esta etapa en esta etapa en esta etapa yo compro rostros yo tengo una etapa de mi vida que compro rostros rostros tú que es lo primero que le ves la mente y el corazón eso no se ve mire para Ibai ese de aquí que es hablador tú no eres un hombre digues cacho el diablo que mente y corazón esa manuñeca me va para mí físico soy yo ah él también él está flojo pero ya tú no hablaste oh tú fue el primero que te hiciera la pregunta oh mira tú tienes que aprender a comer boca oh yo dije que soy yo que tengo las manos malas pero déjalo desarrollar pero que él está desarrollando que tú a todo el mundo te le metes arriba oh a mí me tiene la mente loca no me deja ni siquiera responder oh mira tu respuesta es válida cuando tú te duermes piensa en elvin mira tu respuesta es válida mira tu respuesta es válida pero tienes que aprender a comer boca porque no sabes mi amor pero dale dale Jairo te voy a preguntar de nuevo Jairo eh mujeres qué es lo primero que te llama la atención a mí lo que me llama la atención lo primero de una mujer es el rostro y luego las uñas entonces tú ves por eso es que yo les caigo bien por eso es que yo les caigo bien está más propensos a darse un transexual ¿por qué ustedes lo que ven en culo? claro que sí se fueron con el amague sí claro una cosa mira mira doblate está cerca lo primero que hay que hablar si tú me dejas hablar si tú me dejas hablar en estos tiempos es verdad que hemos visto transexuales de todas las formas pero son muy pocos muy 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 lo que tienen pelo y rostro lo que tienen pelo de ellos pero escúchame pero escucha escucha pero son pocas las mujeres reales que tienen pelo de ellas también pero mira escucha para que no condicionemos de que la vaina oye ¿a ti te gusta tu transe? no si me hubiera gustado hace rato me hubiera dado 2, 3, 4, 5, 10 me hubiera dado yo no soy un tipo no, espérate, espérate ¿cuál es la vaina de uno ser libre? si a uno le gusta su vaina le gusta eso es lo que yo acabo de decir si me gustaran si me gustaran porque él estaba con la piri sí y los tíos cambian míralo ahí y ya y no es algo de lo otro la piri 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 es mi pan y de todo pero la piri la piri es incómodo y tampoco te voy a decir algo también no nos podemos llevar desde lo que tú dices del pelo porque no sé si ustedes vieron una foto que sube la piri con pila de cabello también pero son muy pocos tienen un pelo como el de las pelucas porque esos trans no saben comer capito así cuanta palomería y cuanta falta de conocimiento en la vida oye 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 yo me imagino como tú estás mamá bien bebé go claro adiós mi amor es un trans amigo de la piri adiós mi amor la piri la piri normal ese es mi hermano yo me imagino la piri acabada de levantar yo no me lo imagino yo no camino al baño yo no yo no sí sí porque cuando uno se levanta por la mañana no sé si tú sabes que uno se levanta verdad yo me imagino la piri levantado en la mañana mira si tú superas que la piri la piri es muy respetuosa yo he dormido con la piri yo lo sé yo lo sé eso lo sabemos yo lo sé lo sabemos la piri es mi hermano mi hermano tampoco hemos hecho lo contrario es mi hermano está bien pero no hemos hecho lo contrario fue tu pareja sí pero ahora son hermanos no 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 tú tú te has confundido en discoteca tú has visto algún trance en una discoteca sí sí porque son marineros no 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 escucha para que no entendamos dale tú te has topado así porque la vaina siempre sucede en discoteca muy difícil Edi que fue en un restaurante muy difícil que fue Edi que caminando en la calle en discoteca el problema porque cuando tú te das los dos tragos como que se cruzan los cables te descubrimos te das los tragos y te ay 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 eso no existe eso no existe eso no existe no existe porque cuando los dos tragos se te cruzan se te cruzan se te cruzan tú a primera instancia cuando tú tú agarras y mira así fuá a primera así y después como cuando vuelve a ok un hombre mira aquí aportando mis conocimientos del mundo de tiktok porque es que tú hablas así porque voy a hablar de tiktok cuando tú pones esa boquita así me duquillo luego esa vaina sí 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 porque voy a hablar de tiktok cuál es el problema ok aquí tú sabes es más fácil en las discotecas tú darte cuenta cuando es un trans porque tú sabes que los trans de aquí que salen a la discoteca suelen ser muy extravagantes muchas veces salen con una ropa súper extravagante pero en tiktok tú te encuentras unos trans que parecen mujeres y tú no te das cuenta porque esos trans colombianos mexicanos sí nabil es que ustedes han visto las mismas cosas pero hay trans mira el pelotero que pusimos ahí eso parece una mujer no 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 es que no son así los de méxico los de méxico no tienen seno no tienen operaciones y solamente con el rostro el pelo porque tú sabes que tienen el pelo buonecito el pelo largo y tienen un verbo de mujeres se maquillan exacto y tienen una vocecita fina mira que si yo te busco uno aquí tú me dices no no es trans ese tipo mira que me da mira yo tengo bastante dudas hoy día en este panel ajá y puedo jugar dudar de ti de mí de ti y puedo dudar y meter ese celular que se queme que uno de los miembros de este programa habla directo ha dormido con un trans que no es Melvin oye por qué no no yo no oye por qué porque todos se van a la característica de cómo se ve señores tú que has viajado tú ten cuidado ajá hay lugares que tú no sabes si son o no son hay tratamientos hormonales que di que di que la voz di que habla mami está bien no superfina la vaina del tratamiento hormonal para la vaina de la voz hay un tro de cosas eso sí yo le he visto hay un tro de procedimiento hay un tro de procedimiento que de verdad tú no sabes si es es o no es hasta que no están en cuero en una cama al día de hoy al día de hoy al día de hoy lo que hemos visto en santo domingo yo lo identifico a tres kilómetros mariachi usted ha estado con un trans no no hay trapo he estado cerca él se ha besado con trans que él se ha besado él se ha besado pero eso son cosas que pasan oiganme lo que le voy a decir mi hermano yo una vez estoy en santiago y di una baila le di tu trans con un trans y pensaba que me había agarrado el culo venga a ver escúchalo de la voz mira espérate hay un tro de cirugía hay un tro de vaina hay un tro que se quedan con el calemo y el ojito también puerto se quedan con el doctor lo sabemos todo eso lo entendemos todo eso lo entendemos que existen operaciones no olvídate de eso que tú puedes decir como tú quieras mayormente al hombre que le gusta tener relaciones por atrás coge hombre ¿cómo fue? mayormente al hombre que le gusta tener relaciones sexuales con su pareja por atrás coge hombre coge hombre ay ay está hablando un tollo ay está hablando un tollo está hablando un tollo eso no tiene eso no tiene que ver con nada eso está hablando un tollo delante de ahogado no se puede hablar de son ay no que ustedes a mi no me van a hacer quedar mal negativo eso 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 es falso eso es falso eso dice si tú le dudas con una mujer dice por ahí dice eso es falso falso eso eso es falso ¿por qué? porque es falso pero si tú coges una mujer por atrás no es lo mismo pájaros no es lo mismo eso es mentira es mentira lo que pasa es que ustedes lo que pasa es que ustedes no tienen otra forma condicionan alguna vaina que le gustan a los tigres para ustedes si ustedes hacen eso es porque a ustedes les gusta esto falso eso ay sí déjame enseñarte lo de la feminización de la voz antes de eso quiero felicitar Dios mío quiero felicitar a la selección de Puerto Rico que va para las olimpiadas las olimpiadas la gente de Puerto Rico el basquetbol de Puerto Rico va para las olimpiadas y son su diligencia ok felicidades de Puerto Rico ok ok mira porque ni en la voz se puede confiar esta es Ana Sofía wow y así son así sonó es lo nombre lo nombre también así sonaba Ana Sofía antes de su feminización peludo suave tan blando que se diría que es todo de algodón y así sonó pero es pequeño peludo suave se siente como hombre no tú estás loco lo que pasa es que la ronca se le va a eso es miel de abeja con limón y también uno puede fingir la voz no es miel de abeja con limón oye le damos un segundo hay un tono de tratamiento pero el mejor tratamiento es la mano cuando usted hace así guillado de loco usted hace así usted va a ver y usted se encontró con un calembo de doble rápido también espérate dame un segundo mi amor él dice que se puede fingir habla como una mujer por ejemplo imagínate que yo el día de anoche anoche espérense anoche que yo hubiera tenido sexo oral wow y que yo me hubiera tragado el semen por ejemplo que nunca lo he hecho ni me interesa ya y que yo diga y que yo diga por lo menos señores buenas tardes esto es los hediondo para mí es un placer yo soy melisa santo vamos a compartir en este panel pero la voz no cambia cuando tu haces eso cambia un poquito yo porque tengo gripe mi amor tú escuchas mi voz diferente si cambia un poco tengo gripe cambia un poco o sea él habló como una mujer tú hablas como una mujer ahí tengo ronquera pero si edición edición ayúdala con la voz oíte ayúdala con la voz ayúdala está bien yo no entendía ninguno es una realidad mira mira yo soy de la gente que dice el semen ayuda a hacer garga a la mujer yo sí sé que le limpia la cara pero yo no sé otra cosa ahora oye bien oye bien yo no creo yo no creo yo no creo en eso de que wow me confundí y dije que oh yo estaba viviendo y no me di cuenta eso es mentira usted vio usted sabía lo que era y usted le dio pa allá es la cosa que te ha pasado como tú a mí nada nunca me ha pasado nada de eso nunca nunca entonces como tú ni he tenido rosas ni nada tengo amigos eso sí pero como tú dices que como tú dices que el semen limpia la cara entonces ¿cómo tú lo sabes? porque las mujeres lo dicen ¿de dónde? quizá él lo probó pero usted no que quieren poner oye gordito que quieren poner di que di que eso di que si le da por ahí di que también le gusta a los hombres sube mentira ya le doy una pregunta tú has tenido relaciones para atrás ella no lo va a decir claro que sí dame un segundo dame un segundo eso no es nada es una dama eso no es nada dame un segundo ahorita dame un segundo Melvin ahorita mírame a mí porque tú estás variando la vaina perdóname te estoy defendiendo perdóname cuando tú dices ahorita lo que tú lo haces y él ni se rió como ah cuando te dijo que sí que la vaina eso que a ti te gusta también con los hombres tú lo has hecho ese no es el programa para yo decirlo exactamente y tampoco es un medio no 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 porque no es yo no sé a qué viene la pregunta y vaina pero eso dame un segundo mi amor tú lo has hecho tú lo has hecho de qué está mandándole vaina creo que leí una vaina a ella y que poco le mandaron Nabil espérate ¿tú te afeitas tu parte de atrás? todo todo yo me lo he afeitado también el que limpia la casa porque viene visita eso es falso también eso se llama higiene eso se llama higiene a usted se afeita su c***** que no mi hermano eso es higiene mi hermano ahí viene al aire champú no eso es higiene mi hermano y quien te dijo que tiene pelo no es higiénico no hay champú para la base de la cabeza claro ustedes le van a dar por su parte trasera muchacho párate bien por eso que yo no s***** espérame allá afuera por eso que ustedes no s***** por eso que ustedes no s***** esos tigres no son de los tigres que tienen que tienen una vida una vida amplia porque tú con esa barrigota tú no chocas tal topo hey que pasa que está pasando aquí señores respésteme por favor a y que tú tienes para ahora tú tú debe ver este ridiculo lámpara lámpara sólo eso no se dice a que mire a ver 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 porque hay que respetarte lámpara tiene muchos sin chocar mira yo yo no quiero ni seguir nosotros tenemos nosotros tenemos que traer a un trance para ese trance y yo sé real el que te ve de perfil yo voy a traer la foto como de que le gustan los hombres a jessica la acusaban de ese trance tú te acuerdas ay sí jessica pereira yo voy a traer un amigo mío quedaba morbo jessica fue muy femenina de todo el tiempo yo no me acuerdo en qué momento ahora que yo cuando cuando yo la conocí fue cuando ya vino santo domingo pero antes de eso ya yo la había visto ya ya había visto en la mega y yo no yo no recuerdo haber escuchado de que ese comentario de que ella parecía no 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 saludo a mí hace peda que aunque te cambiaste el nombre como mujer tú siempre serás un hombre en la caja de comentarios usted se ha topado en discoteca con algún con algún con algún ya lo sabe y los que dio dos noventa y nueve punto tres al ofoque fm 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 fm